Hola chicos, hola chicas amantes del Minecraft, mi nombre es LODT y el día de hoy vengo a traerte un tutorial de cómo instalar el Ney Un modo que te permite ver los crafteos que me están pidiendo bastante por las redes sociales, tanto por Facebook y por Twitter Lo primero es saber su funcionamiento y a ver, cuando uno aprieta la letra E, pues te va a salir esto que ves aquí Yo ahora mismo estoy en modo survival, voy a ponerlo en modo creativo para que lo puedan entender mejor Como ves aquí al lado derecho, sale todos los ítems, si no te sale esto es porque lo tienes activado por aquí Y para poder ver los ítems tiene que estar aquí en el cofre, le das clic aquí en el cofre y vas a poder ver todos los ítems que están aquí Voy a quitarlo de acá para poder enseñarte, cuando le hagas clic en cualquiera de esos ítems te va a aparecer un stack en el inventario Sea el ítem que sea, y cuando aprietes la letra R, pues vas a poder ver cómo está crafteado Para salir sería la letra escape, o el teclado escape, perdón Y para poder ver todo lo que se puede craftear con el ítem, pues tendrías que apretar la letra U Vamos a buscar uno, a ver la vara de blaze por ejemplo, vamos a poner la letra U Me va a salir todo lo que yo puedo craftear con la varita de blaze Igual para salir pues sería el escape Otra cosa importante aquí en esto de ver los crafteos y muchos no lo saben Sería de que puedes también hacer encantamientos a nivel 10 ¿Y esto cómo sería? A ver, si yo aprieto la letra P, van a ver aquí, si aprieto la letra P Va a ser para poder hacer pociones de mucho nivel o una mezcla de muchas pociones Voy a hacerle clic aquí y van a ver que cuando yo ponga esto por acá puedo cambiar el nivel Puede ser nivel 1, nivel 2, pero primero vamos a ponerle algunos pociones Vamos a llenar esta botellita con todas las pociones que querramos Y luego pues puedo subirle de nivel hasta el nivel 4 y tendríamos aquí una super poción Otra cosa que tampoco saben, que lo había dicho al principio pero me había confundido Porque primero mencioné a los encantamientos y los terminé enseñando lo que eran las pociones Pues es los encantamientos Apretamos la letra X, así, la letra X apretamos Y luego tomamos por aquí una espada, voy a buscar una espada por aquí A ver, esta espada Y ahora lo vamos a encantar Y para esto ya no necesitamos lápiz lazuli Vamos a buscar por aquí el nivel que querramos De repente el nivel 10 que sería el máximo Y le vamos a poner agudeza 5 Aquí está, filo 5, que es lo mismo Y ya estaría encantado pues esta espada Agudeza 10 Así que viene bastante bien Yo sé que muchos no sabían eso, así que quería enseñártelo Para aquellos que aún no estaban enterados Otra de las funciones de esta primera pantalla Pues sería aquí, que ves que podemos desactivar la lluvia Si le damos clic aquí Podemos cambiarlo a creativo A modo aventura O también a survival Recuerda que para survival es la letra A No voy a estar buscando la letra S que a mí me pasó Es la letra A para estar en survival También puedes ponerte el modo magnetismo Esto quiere decir que por donde tú vayas Pues vas a traer todas las cosas a tu inventario Podrías hacerlo de día Podrías hacerlo de mediodía Podrías hacerlo de noche De muy noche Vamos a ponerle de día Y también puedes hacer regeneración Para que empieces a regenerar tu vida Esto sería lo básico De lo que sería el NEI Pero si tú quieres cambiar algunas cosas Pues podrías entrar aquí a opciones Que no te recomiendo mover nada Pero si hay algo que te quiero enseñar Que a lo mejor tú eres de las personas Que no les gusta hacer trampa Pues puedes venir aquí a Inventory Y donde dice Chat Mode Pues lo puedes cambiar a Recitemode Esto quiere decir Que solamente vas a poder ver los crafteos Y ya no vas a poder pues cambiar de survival A creativo Ni nada de eso Simplemente sería ver los crafteos De todos los ítems Y si deseas nuevamente poder hacerlo Lo de poder tomar las cosas de aquí Del lado derecho Pues lo cambiarías a Chat Mode Eso sería prácticamente todo Lo de aquí no muevas No quiero que te complique la existencia Esto simplemente es para que puedan aparecer Aquí al lado Aquí al costado Sí, al lado izquierdo Activando, desactivando Y por aquí para poder cambiar Los IDs de los ítems Que no te recomiendo tocar nada Porque muchos youtubers Pues hacen series Cambian esto Y luego pues se les crashea el mundo A la mitad de la serie Así que no te recomiendo Mover nada de aquí Explicado esto Pasemos ya a lo que sería La instalación Así que yo voy a salir aquí del Minecraft Vamos a salir por aquí Y vamos a pasar A lo que sería la instalación Y a ver chicos Lo primero sería De que tienes que tener ya instalado El Forge Si no sabes cómo instalar el Forge O el Forge Te recomiendo ir aquí En la descripción del video Ahí abajo Pues va a haber un link Que te va a llevar a un video Que te va a enseñar A cómo instalar el Forge Una vez instalado Pues ya puedes instalarte Lo que sería el Ney Y para el Ney Pues también va a haber un link Ahí que te va a llevar A esta página Donde vas a poder Buscar la versión Que tú quieras Puede estar en la versión De la 1.8 1.710 1.72 En la versión que tú quieras Lo que tienes que hacer Es descargarte Estos dos archivos Tanto el Codec ChickenCore Como el Node.item Ambos tienes que instalarte Porque si no No te va a funcionar ¿Cómo lo descargamos? Aquí le damos click Aquí en Universal Aquí le damos click Primero a Codec ChickenCore Nos va a llevar A una página de AdFly Esperé un momento Y luego vamos a esperar Que pase la publicidad Aquí está 3 2 1 Y le damos a saltar publicidad Saltar publicidad Y nos llevaría A otra página Donde automáticamente Va a empezar A descargarse Te va a salir una pestaña Como esta Que dice que te va a dañar El ordenador Pues no le hagas caso No le damos a descargar Nada más Y una vez descargado Pues borras esta ventana Y retrocedemos Para poder Buscar Lo que era al inicio A ver Abandonar esta página Bien Y aquí ahora vamos a descargar La segunda ¿No? Que sería el Node El Node.item Lo descargamos Igual en Universal Esperamos que pase La publicidad 5 4 3 Paciencia chicos Paciencia Que es la mejor virtud del hombre A ver que pase ya Que no tengo paciencia Aquí está Y automáticamente Empezaría a descargarse Y otra vez Le vamos a dar aquí Le vamos a dar Dar aquí Necesito una buena Manazo aquí En la nuca Para poder escupirlo Que se me traban las palabras Le damos aquí En descargar Y listo Ya tendríamos aquí Descargado Estos dos archivos Ahora lo que vamos a hacer Sería darle click aquí Este triangulito Y ponemos aquí Mostar en carpeta Y pues automáticamente Nos va a llevar A donde están descargados Ya no necesitamos Estas páginas Lo cerramos Abandonar esta página Pues bueno Y lo que vamos a hacer ahora Bueno Dejamos esto aquí abajo Este sería escribir aquí Porcentaje App data Porcentaje Luego vamos a entrar aquí A la carpeta Roaming Y ahora lo que vamos a hacer Es entrar aquí A nuestro Minecraft En nuestra carpeta Mods Y automáticamente Chicos Estos dos que ves aquí Bueno no es automático Lo tienes que hacer tú Lo que tienes que hacer Sería arrastrar Estos dos archivos de aquí Hacia tu carpeta De mods Yo no lo voy a hacer Porque ya los tengo Y si lo hago Pues no va a funcionar Porque tengo aquí abierto El Minecraft El Minecraft Tiene que estar cerrado Para poder transferir Los archivos Pues bueno Eso sería prácticamente todo Así que espero Que no tengas ningún problema Les agradecería De que en los comentarios Me dejaran Que mods Les gusta más Ya sea de animales De repente De enemigos O quizás también Podría ser un mod De armas No sé Dejame ahí en los comentarios Para yo saber Que tutoriales Te voy a traer En los próximos videos Así que bueno Espero que te haya gustado el video Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Nos vemos chicos Cuídate Un fuerte abrazo Y bye